Por errores de Petro vamos a quedar en manos de la cabal, Esteban Santos, el hijo del expresidente Santos, dice que el gobierno está imponiendo toda la brava. Un enfrentamiento quedó planteado entre Esteban Santos, hijo del presidente Juan Manuel Santos, y la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, por cuenta de la situación actual que vive el país. En un trino, el hijo menor del Nobel de Paz afirmó que el gobierno de Gustavo Petro está cometiendo muchos errores al tratar de imponer sus políticas a la fuerza en todo el territorio nacional. Esteban Santos dijo que si las cosas siguen así, el país quedará en manos de una persona como María Fernanda Cabal en las próximas elecciones. El gobierno viene cometiendo error tras error, sin buscar consensos e imponiendo toda la brava. Si no dejan a un lado la arrogancia sin la prepotencia vamos a quedar en manos de la cabal y su séquito en las próximas elecciones, señaló. Esto provocó una respuesta de la legisladora, quien dijo que el país mejoraría durante un eventual gobierno suyo. No se preocupe, en mis manos vamos a hacer lo que Santos y Petro no hicieron. Someterán los criminales para que paguen efectivamente por su terrorismo. Reanudar la lucha contra el narcotráfico. Darle seguridad y confianza a Colombia, aseguro. El gobierno nacional ha recibido fuertes críticas de varios sectores políticos del país por no haber logrado un acuerdo con los partidos para impulsar una reforma a la salud consensuada. Algunos temen que lo que ocurrió con el proyecto de salud pueda tener un efecto de dominó sobre las reformas laboral y pensional que también fueron radicadas en el Congreso.